Chantal Andere se pone seria y de qué manera. La actriz fue cuestionada sobre unas declaraciones de Alessandra Rosaldo quien reveló que su relación con Adolfo Ángel el Temerario terminó porque el músico la cambió por Chantal Andere. Y chequen nomás cómo se puso la actriz al respecto. No, la verdad ni me interesa hablar de otras personas. Yo estoy aquí para hablar del proyecto y tú sabes que yo nunca me meto en chistes. Pues no, no era yo. O sea, no anduve con él. Nos conocíamos, pero no. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.